Hola, les hago un videito rápidamente, ya que varias madres están preguntando qué es el autismo severo regresivo. Esto a raíz de una publicación que hice esta mañana sobre mi hija y los tratamientos biomédicos para lograr calidad de vida. El autismo severo regresivo es ese que sucede cuando un niño lleva un desarrollo normal, neurotípico, hasta después de los dos años de edad. En el caso de mi hija, a partir de los tres años, casi tres años, empezó a tener regresiones. Ella era una niña que hablaba, cantaba, dibujaba, aprendía, todo lo normal. Socializaba una niña neurotípica en toda la extensión de la palabra. Que empieza con síntomas de, no de autismo, nada que me hiciese sospechar de autismo, porque el contacto visual nunca lo perdió, la interacción social nunca la perdió, pues a la fecha los mantiene. No eran síntomas de un autismo clásico. Los primeros síntomas de ella fueron más misteriosos en el aspecto de que no se relacionan mucho con un trastorno del neurodesarrollo. En el caso de ella, ataques de pánico, de repente miedo a ciertas cosas en la televisión, miedo a juguetes que antes le gustaban. Después una pérdida paulatina de palabras. En un lapso de más o menos cinco años, ella perdió todas las palabras que tenía, hasta llegar a un autismo no verbal, 100% no verbal, sin la capacidad de decir sí o no, mamá. Ese es un autismo severo, regresivo. Las cosas van de mal en peor. Y son los autismos que se relacionan más con el síndrome de Heller, autismos que se relacionan más con una gravedad cognitiva, con lo que podemos decir que es un retraso mental también. Muchas veces está asociado con retraso mental. Y bueno, son los casos que representan un reto mucho mayor para todos los profesionales, para todos los terapeutas, para los padres, para las familias, para ellos mismos. Y está todo asociado con desórdenes orgánicos. Pero bueno, ya iremos hablando más de esa situación a través de mi canal de YouTube y también a través de mi página de Lucia Patterson Health Poach. ¿Ok? Gracias. Buen día a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!